Os lo avisé y el que avisa no es traidor, es Tito Ironfran, avisador. En tu canal preferido de MotoGP, hoy no vamos a hablar de MotoGP, vamos a hablar de Moto2 y Moto3. ¡Ah! Tenía truco, tenía truco esta entrada y es que efectivamente hoy empezaban los test de Moto2 en el circuito de Jerez. Circuito donde el clima pues lo permite un poquito, circuito que conocemos bien y circuito que nos sirve bastante bien también para poder sacar de los tiempos de referencia la mayor información posible que no vamos a tener tan fácil de ver. Pero, por supuesto, hay que comentar una pequeña cosa y es que efectivamente ayer de la emoción dije bueno, entonces luego llegan los test de Qatar y hablaremos y... No, hermano, no. Siento haberte roto el corazón pero este año no hay test de Qatar. Directamente empezará la temporada en Qatar. Así que no habrá test de Qatar pero ya solo faltan dos semanas y media más o menos para que llegue el gran momento y por eso los pilotos de Moto2 y Moto3 se están poniendo a punto ahora mismo. En estos test tenemos algo de info muy interesante puesto que he estado intentando seguirlos todo este tiempo para poder traeros la mejor información. Ahora mismo, ya sabéis, aunque cuando estés viendo este vídeo ya habrán pasado las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde se cierra la pista. Aún ahora todavía hay minutos que los pilotos sigan rodando tanto en Moto2 como en Moto3 y con ello pues sigan haciendo tiempos. Por tanto, y que quede bien claro, si alguna de las cosas que digo sufre una mínima variación en el número de vueltas que se ha dado de X piloto, en el tiempo que se ha hecho otro piloto o lo que sea, tiene esta explicación. Sin embargo, ¿por qué entonces vengo ahora y te cuento todo? Lo primero de todo es porque ahora mismo en España, y a diferencia de lo que veíamos durante la semana pasada en Mandalika, en los test de Indonesia, no de Tailandia, de Indonesia, si sabes la broma, un buen like, hermano. Pero en Hashtag Fuera Bromas volvemos a lo que estábamos diciendo. A diferencia de lo que sucedía allí, donde el calor es abrumador y por tanto los tiempos se tenían que intentar hacer durante las primeras horas de la mañana o las últimas horas de la tarde, no, a mediodía aquí sucede todo lo contrario. Y es que aunque se pueda rodar en Jerez, en España, para el que no sea de España, estamos en invierno. Y aunque se está muy bien en España, porque todo hay que decirlo, para ser invierno, hace fresquito. Y el fresquito también se siente en Jerez, aunque menos que en otras partes de España. Por eso se puede rodar. Quiero decir, al margen de las bromas y los líos que me monto en mi cabeza, es que el tiempo se saca siempre en el mejor momento de la pista. El mejor momento de la pista difiere, por supuesto, de cuándo y de qué época del año sea. Y ahora en invierno, que el buen tiempo escasea, aunque esté ahí, el mejor momento para encontrar la pista será justo a mediodía, que es donde más calienta el sol y donde más se acerca a esos veintipocos grados, que es la temperatura más perfecta, para que ni el neumático sufra demasiado calor, ni el neumático sufra demasiado frío. Punto. Porque alguno dirá, no, pero si decías que mandalí caerá mejor por la mañana a primera hora, tío, no, mejor a última hora, tío, y ahora dices a pedido día, tío. Y creedme que aunque digáis, no, pues qué tonto que estás diciendo, no habrá ningún tonto que diga esto. Los hay, Charmander, los hay, confía en mí. Así que lo explico también para ellos, porque esto es MotoGP para Dummies incluido. Así que una vez dicho esto, a mediodía, que se ha llegado a la mejor temperatura posible, se han conseguido prácticamente los mejores tiempos entre las 2 y las 4 de la tarde. Una vez empieza a bajar un poquito el sol, ya que aunque en España dura mucho el día, en invierno no tanto. Por tanto, en el momento en el que empieza a bajar el sol, ya es prácticamente imposible, en Moto2 especialmente, que tienes que usar bastante más la goma que en Moto3, conseguir un tiempo mejor. Por eso, ahora mismo vengo, te cuento los tiempos. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias por humillarme. Y tú dirás ahora, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Bueno, nada, que estamos a unos minutos de acabar, de cerrar. Yo iba a decir, felizmente, ahora va a ser muy difícil mejorar los tiempos porque la pista está más fresca, hace más frío, etcétera. Y aquí tiene que venir el cabrón de Pedro Acosta a joderme todo el discurso porque ahora mismo, en este mismo instante, acaba de mejorar su vuelta rápida en más de medio segundo. Bien, todo bien. Todo lo que hay con Pedro, como siempre. Gracias, ¿eh? Ya te cogeré, ya. Cabrón. Es increíble. Volvemos, que me descentro, pero no es para menos. Algún genio del mundo, del planeta estratosférico, como Pedro Acosta, puede mejorar su tiempo en Moto2, pero no es lo normal. Y dicho esto, las cosas están de la siguiente manera. En primer lugar, está un Ai ou Hura que está llamado a hacer algo importante esta temporada y a ponerlo muy difícil. Ya lo hizo muy bien la temporada pasada como rookie y en esta se espera un salto importante. Y aquí quiero responder a una pregunta que se hace mucho cuando hablamos en MotoGP sobre Takahaki Nakagami. ¿Hay alguna posibilidad de que larguen a Nakagami porque si él lo hace bien y entonces Honda piche a este y tal? ¡No! No la hay. Y te voy a explicar el por qué. Porque Takahaki Nakagami está en el equipo LCR como adherido. Es decir, no está en el verdadero equipo LCR, solo que por el hecho que siempre os he explicado de que el número de equipos que hay en MotoGP es limitado y no puede haber los que le dé la gana, Honda, para poder poner otra moto más, tenía que aprovecharse de que el LCR solo tenía presupuesto para una moto. Y a cambio, lo que hacen es meterse dentro de su equipo pero con sus propios patrocinadores. Por eso las dos motos son diferentes en cuanto a decoración aunque se consideren los mismos equipos pero es Honda HRC la que pone todo el dinero para que esa segunda moto en la que se sube Nakagami pueda estar operativa y Nakagami esté encima. ¿Por qué lo hace? Porque Honda como marca japonesa quiere tener a un piloto japonés en el top de MotoGP y lo llevan intentando muchos años. Pero la verdad es que no está saliendo como esperaban y no lo están consiguiendo. Por eso echarle como echarle y que se vaya ya está o que venga un piloto australiano o chino o norteamericano o portugués pues no va a suceder porque para eso entonces directamente lo que harían sería quitar la moto y el equipo el presupuesto y se acabó. Lo que sí que podría ser es que venga un Ayogura precisamente que es piloto japonés y que muestre el suficiente talento como para decir le vamos a subir nosotros a esta onda y además pues claro vamos a tener que ocupar el puesto de Nakagami por tanto tendremos que echar a Nakagami. Eso sí es una posibilidad. Y te cuento esto porque Ayogura que el año pasado ya hizo una gran temporada como rookie aunque luego poco a poco se fue diluyendo este año se espera bastante además de lo que ha demostrado en los test que ya tiene muy buena pinta así que Nakagami agárrate fuerte a esa moto porque como este año no consigas resultados Ayogura siga así igual es el último año de MotoGP para Nakagami ya que como decíamos y volviendo a los tiempos que están sucediendo hoy ahora mismo en Jerez Ayogura ha sido el más rápido con 1.41.351 en solo 50 vueltas su vuelta más rápida en la vuelta 31 como decíamos justo coincidiendo con el mediodía hasta hace poco estaba pegando una paliza prácticamente toda la parrilla hasta que ha llegado Pedro Acosta a callarme la boquita y a darme un poco por saco ya que en su vuelta 73 y ahora te cuento qué es lo que significa esto que es también muy importante ha conseguido su mejor registro y encima a esta hora de la tarde complicado de conseguir evidentemente doy por hecho que ha montado neumático blando si no es así alucino ya en colores nos lo contará supongo dentro de poco pero como decíamos se ha hecho una vuelta en la que mejoraba porque no ha mejorado la posición ya que antes de esta vuelta ya estaba segundo pero ahora sigue segundo muy muy cerca del primero el cual le sacaba prácticamente 7 décimas y ahora con una bajada de casi medio segundo se queda con 1.41.558 a solo 2 décimas exactas del tiempo de Ayogura como decía lo ha hecho en su prácticamente última o últimas 3 vueltas de esas 73 que lleva hasta ahora a falta de unos minutos para que se cierre ya el pitlane y no se pueda salir a dar más vueltas y esto significa algo muy importante y es que solo 2 pilotos de toda la parrilla han dado más vueltas que él Celestino Villetti y Cindy Langelli que como ya sabréis Celestino Villetti está llamado a ser también una de las referencias ahora porque lleva ya demasiados años en este mundial lleva ya algún tiempo en esta categoría también como para consolidarse es uno de los prácticamente medio expertos se puede considerar ya no es un novato y viene aquí pues para hacer cosas entonces es lógico que esté probando un montón de cosas y el otro piloto como decíamos Cindy Langelli que viene de Moto América de 600 de ser campeón es un piloto que viene a dar muchas vueltas también para adaptarse y entender esta moto así que como decía lo que viene a significar esto es que Pedro Acosta está probando muchas cosas está aprendiendo y trabajando muchísimo y normalmente cuando pruebas aprendes experimentas y fallas sobre todo es costumbre no ser tan 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 rápido así que el hecho de que habiendo dado tantas vueltas para probar tantas cosas sea tan rápido yo Charmander si soy otro piloto de Moto2 y me las tengo que ver en parrilla contra Pedrito igual me cojo fuerte o me quedo en la cama ese día ahí lo dejo sea como sea Pedro Acosta trabajo espectacular que por otro lado y sorprendentemente en la línea de trabajo totalmente opuesta pero también tiene un sentido que vamos a explicar ahora mismo el tercer clasificado es ni más ni menos que Fermín Aldeguer el chaval joven que el año pasado ganó apabullantemente el campeonato del CINCEP del campeonato mundial junior en Moto2 con una voz que oscuro pero os recuerdo que en ese campeonato aún a día de hoy se corre con los motores antiguos de Honda CBR 600 RR así que ahora que lleva el nuevo chasis de Speed Up porque está evidentemente en la casa de Speed Up con bosco oscuro como lo llaman ahora la bosco oscuro la moto por el apellido del dueño del equipo y eso sí con el motor tricilíndrico de Triumph que ya aprobó en unas cuantas carreras que disputó la temporada pasada en el mundial pero como wildcard no como piloto estable empieza pisando bastante fuerte ya que eso sí se ha sacado un 1.42 39 milésimas que le dejan a más de cuatro décimas y media de Pedro Acosta y a casi siete décimas del más rápido es a vista pronta un poco lejos sin embargo al final si lo comparas con el resto de la parrilla está en tercera posición por eso digo que ojo que estos o sea están tallados con la misma piedra son tíos del talento del trabajo y me parece que Pedro Acosta y Fermín Aldeguer van a hacer bastante pupa esta temporada además como decía Fermín Aldeguer lo sorprendente es que se ha sacado este tiempo en solo su decimonovena vuelta y solo ha dado 38 es decir la mitad de vueltas prácticamente que ha dado Pedro Acosta entre otras cosas porque hay que entender que Fermín Aldeguer ya tiene mucha experiencia con la moto 2 a diferencia de Pedro Acosta por detrás de él Aaron Canet el que para mí es uno de los favoritos esta temporada tanto por consolidarse tercera temporada por primera vez pisa una Kalex en el equipo Pons un gran equipo en mi opinión para estar delante y que además lo que ha demostrado en los test desde que se subió una Kalex por primera vez es que era de los más rápidos si no el más rápido hoy estaba siendo muy rápido desde el primer momento y aquí viene lo que os quería contar precisamente y lo he hilado con esto con respecto a Pedro Acosta y es que Pedro Acosta en solo 6 vueltas ya era el segundo por detrás de Aaron Canet precisamente pero es que le ha costado otras 6 vueltas ponerse primero por delante de Aaron Canet y ha estado buena parte del día hasta que a Yogura le ha quitado el mejor tiempo en primera posición lo cual indica que la facilidad para ir rápido en tan poco tiempo ojo eh y por cierto Pedro Acosta que ya lo ha contado en varias ocasiones no tiene muchísima experiencia a diferencia de lo que pueda parecer en el circuito de Jerez porque a pesar de estar más o menos cerca de Cartagena no ha rodado tantas veces como os podáis imaginar así que no es no bueno es que es el circuito de su casa no no es el circuito de su casa así que que sea tan rápido en tan poco tiempo ojo Aaron Canet por otro lado 61 vueltas evidentemente mucho que probar porque es la primera vez que se sube a la Kalex ya que a diferencia por ejemplo de Firmino Aldeguer va de la Bosco Oscuro a la Bosco Oscuro y además como decíamos ya de la temporada pasada con experiencia en otras carreras por tanto Aaron Canet que aunque no es el más rápido a una vuelta ahora mismo con esas 61 vueltas y lo rápido que ha sido rápido al principio me queda claro que lo demás entiendo que está probando cosas en cuanto a ritmo en cuanto a distancia de carrera etcétera y también es un piloto al que hay que tener muy en cuenta por detrás de él también un Zacone Alessandro Zacone que es bastante rápido y nos ha sorprendido adelantando a muchos otros más favoritos probablemente que él a solamente 14 milésimas del tiempo de Aaron Canet en sexta posición Joe Roberts y ya en séptima posición Augusto Fernández el compañero de equipo de Pedro Acosta el cual va a empezar a sufrir ya lo que sufrió el año pasado más ya llega el nuevo no puede ser el favorito el favorito soy yo y ojo porque está por delante de mí desde el primer momento así que ya empiezo a ponerme nervioso Augusto Fernández que además estaba en una vorágine de empezar a recuperarse pero ahora mismo lo que le saca su compañero de equipo que es casi un segundo es demasiado entonces por muchas cosas que esté probando la diferencia hoy a una vuelta es muy grande pero realmente creo que Augusto estará también en la pelea por este título por detrás de él Cameron Bavier consolidándose en su segunda temporada Jake Dixon que vuelve al equipo de las Par si no recuerdo mal pero ahora esta vez eso sí con Kalex después de su travesía con Kalex ya viene experimentado y por tanto otro que debería de ser rápido por detrás de él Celestini Vietti y en un décimo posición un piloto que ya empieza a acabarse el margen es Lorenzo Dalaporta quien no ha conseguido ni un buen resultado desde que fuera campeón del mundo de Moto3 en 2019 y en las dos temporadas que lleva Moto2 no ha hecho grandes cosas así que este un décimo puesto con 1.42 729 milésimas pues es un poco más prometedor de lo habitual por detrás de él Alberto Arenas quien ya como segundo año en Moto2 también se espera un salto adelante además de ahora sí con una Kalex otro piloto que también nos trae buenas vibraciones que nos sorprende positivamente Manu González por detrás de él el que fuera piloto de Supersport 600 y tercer clasificado de la temporada pasada con grandes resultados este año se pasa a Moto2 en uno de los equipos de Yamaha VR46 que tienen a medias entre Yamaha y precisamente la academia de Valentino Rossi por detrás un Barry Valtus Bobenel Schneider Chantra Jorge Navarro que viene de una lesión compañero de equipo ahora en el Pons de Aaron Canet parece que le está costando un poquito coger ese ritmo tras la lesión pero a dos segundos y poco del más rápido todavía estamos volviendo a la marcha por decirlo así por detrás de Navarro Philip Salak sin Dylan Kelly Romano Fenati que también se vuelve a reestrenar otra vez más en Moto2 Zonta Van Dengover Gabri Rodrigo que sube también a Moto2 Nicolo Antonelli otro que también sube a Moto2 y Kevin Kubo a un pasito ya del resto del planeta porque está a casi dos segundos del penúltimo algo que es bastante lejano está a más de cuatro segundos del más rápido del día ahora mismo acto seguido nos encontramos con los pilotos de Moto3 donde está Suzuki apabullantemente destrozando el crono con un 1.45 976 casi pisándole incluso los talones al último piloto de Moto2 pero más por demérito del piloto de Moto2 que por sus éxitos sin embargo como decíamos Suzuki está dejando ahora mismo al segundo clasificado a nueve décimas un Denis Onchu que no ha podido dar más que 23 vueltas y no sé si porque ha tenido algún problema o no ya que además en su última vuelta en esa vigésima tercera vuelta ha sido la más rápida por detrás de él David Salvador Izan Guevara Diego Moreira ya un mamasía un poco bastante lejos por decirlo de alguna forma suave de donde se espera ya que este año tiene que conseguir como sea el título mundial tiene que luchar por lo menos hasta el último momento pero no nos pongamos nerviosos evidentemente esto es un test de prueba y lo demuestra que no solo él está aquí sino que por detrás de él está un Sergio García quien también sí que luchó el año pasado toda la temporada por el título con Pedro Acosta hasta que al final Foggia se metió en la pelea para ser el rival final que se encontró Pedro Acosta por detrás Mario Adji Yamanaka David Muñoz que se estrena aquí además con nueva compañera de equipo que también se está mejorando muchísimo en estos últimos minutos Adrián Fernández Ana Carrasco como decíamos la compañera de equipo de David Muñoz que además consigue ahora mismo no ser la última clasificada algo que no consiguió en los anteriores test en dos días enteros con un 1.48.699 milésimas lo cual le coloca en una posición que ya empieza a estar cerca del grupo aunque todavía se espera más pero como decíamos esta readaptación a la categoría no es tan sencilla en penúltima posición tenemos a Furusato y en última posición a un Dani Holgado que aunque no debería de estar aquí evidentemente es porque viene de una lesión ya que se rompió la pierna y ha estado todo este tiempo sin ni siquiera poder andar prácticamente sigue sin poder andar y se sube a una moto como buenamente puede así que evidentemente estos tiempos lamentablemente no son muy veraces ni muy importantes para lo que puede hacer Dani puesto que entre otras cosas su última vuelta ha sacado el mejor tiempo pero es que físicamente no está para dar muchas más vueltas pronto esperemos que sí que lo esté y pronto por supuesto te seguiré contando todo lo que suceda en estos test tan interesantes de Moto2 y Moto3 si no te lo quieres perder solo tienes que suscribirte al canal con este automáticamente por aquí activa la campanita para que te den todas las notificaciones mañana mismo cuando Pedro Acosta siga martilleando a todo el mundo y espero que no me deje más en ridículo y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña un abrazo brother ¡Gracias por ver!